¡Comenzamos! ¿Me recuerdas? Soy tu amigo Ben Escalona, el que viene ahora a invitarte a un curso sobre genoformas. Acompáñame y dejemos volar nuestra imaginación, generando esto y estos objetos mediante materiales que tienes en tu casa. Es cuestión nada más de buscarnos en nuestra página. Próximamente iniciaremos. Búscanos en Genoformas. El curso va a ser online. Y recuerda, conmigo aprendes jugando y juegas aprendiendo. Cuento contigo.